...a reclamar derechos, no a no avisar a la gente y a dejarlo en esta situación, afectándolo, porque de ninguna manera se afecta a la empresa, no se afecta a simplemente al trabajador, no a la empresa. Así que la verdad es que esto que estamos viendo, sí, se podría haber evitado. Lo podrían haber evitado los generalistas que en el día de hoy se tiraron a las vías. Yo escuchaba un ratito antes los reclamos, tratando de entender un poco, como uno siempre trata de escuchar cuál es el reclamo, contárselo a la gente, porque esa es nuestra función, trasladarlo simplemente. No, no hay personas despedidas, no están reclamando por personas despedidas. No, no, bueno, pero puede haber en algún momento. Y la verdad es que no es lo mismo. No es lo mismo. Vamos a escuchar, si quieren, cuáles son los argumentos por los cuales en la mañana de hoy no está funcionando la línea de hoy. Este paro, puntualmente, es con la denuncia que nosotros hicimos con la concesionaria y en la superioridad de trabajo, y hasta el día de la fecha no hemos tenido ningún tipo de respuesta. Las denuncias son la falta de mantenimiento de todos los coches, la falta de personal, la eliminación de todo aquel afiliado al SPS de conjuntos y promociones que hace la empresa en este momento, y en contra de la colocación de máquinas extendedoras y de recarga de sube, que va a hacer que se pierda el puesto de trabajo del boletero. Yo en este momento tengo un acta, que se firmó en la subsecretaría de trabajo de la ciudad, en el cual Metrovías dice que va a poner dos máquinas extendedoras y de recarga en la línea B. Y después de eso, 40 en la línea D. Entonces nosotros decimos, estos concursos de promociones es para sacarse a los boleteros y ponerlos en otros lugares. Y las vacantes que quedan en la boletería, poner máquinas extendedoras. Seguramente lo van a hacer en la D y en la D, porque son las dos líneas que tienen mayor caudal de pasajeros en ese sentido. Y entonces nosotros decimos que van a perder puestos de trabajo. El sub que se va en expansión, en la línea H, en el resto de la línea, donde nosotros creemos que tiene que haber más fuente de trabajo. No cambiar la fuente de trabajo por máquinas. Bien, ya he escuchado a vosotros de los grebelistas, ¿no? No me falta aclarar esto, ¿no? Ojalá el que, por supuesto, si hubiera una persona que está a punto de ser despedida, nosotros estamos a favor de que se reclame para que así sea, ¿no? Eso está claro. Pero bueno, hay un montón de gente que está ahí esperando que no le avisaron cuando esos riesgos no se utilizaron todavía. De eso, ni siquiera en el acta figura que esas personas las van a despedir. Posiblemente estén enrubicadas, ¿no? No lo sabemos. El derecho de huelga no debe vulnerar derechos de otros. Bien, ¿eh? Y el derecho de los otros es de ir a trabajar, de poder desenvolverse y, por supuesto, transitar tranquilamente. Deberían haber avisado la jornada de ayer, aunque sea, en horas de la noche, para que la gente estuviera atenta a eso. Bueno, volvemos aquí a Constitución, a la zona de la parada de los colectivos, porque además, ¿sabes cuál es el otro tema? ¿Verdad? Bueno, verás así. Si se hubiera avisado, ¿se podría agravar un refuerzo de servicios en las líneas de la parada de los colectivos, no? Exactamente, que es completamente, en estos momentos aquí, en las diferentes dársenas, de lo que no hace que hay para la gente, ¿no? Las largas filas que se generan. Miren ustedes, la cantidad de gente que sale, no sé si llegan a ver ustedes, la cantidad de gente que sale de la estación de tren, es que deben ubicarse en las diferentes dársenas, que muchos de ellos, hablamos de miles y miles, a esta hora de la mañana, normalmente ya van directamente al subterráneo, un día normal. Por eso es que, en el día de hoy, las largas filas que se generan, es por toda esta cantidad de gente que utilizaría el subterráneo, pero que en el día de hoy deben buscar vías alternativas. Estoy hablando de, a ver, uno sabe que es ahora, aquí en Constitución, las filas de colectivos son bastante largas. En el día de hoy, imagínense, son prácticamente el doble, el doble de lo normal. Eso es lo que nos explica la gente, que el día está aquí hasta Constitución, todas las mañanas para llegar a su trabajo, y que en el día de hoy ya se ve un poco más complicada. A ver, si les parece, Javier Bañera, seguir dialogando con alguno de ellos. Perdón, ¿qué tal? Buen día, toda tapada, la vemos. Señor, ¿usted tenía que llegar al trabajo en subte o normalmente toma colectivo? ¿Cómo? ¿Tenía que llegar al trabajo en subte o toma colectivo? Yo creo que toco 28 y hoy es un cabo. ¿Más cabo de lo normal? De lo normal. ¿De mayor cantidad de gente en la vida? Sí, nada, totalmente. ¿Usted calcula más o menos el doble que lo normal? Más del doble. Vamos. ¿A qué hora tiene que llegar? A las ocho. A cruzar los dedos, ¿no? ¿Llega? Sí, sí. A correr un poquito. No, 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 no. Gracias, ¿eh? ¿Ustedes le escuchan? El doble de lo normal, el doble de gente en la fila, en este caso estamos en la fila del 28, justamente que llega también hasta retiro, ¿sí? Y hay que multiplicarlo, ¿sabes por qué? Por la cantidad de personas que también toman el subte pero en la estación Constitución. Porque las dos terminales tienen las terminales del subte C. Es cierto, es decir, eso también ha agarrado un par de la situación que nos va ahora abajo en los municipios. Sin sorpresa, porque nadie salió con el doble de tiempo antes, ¿no? Ocupar como para prever estas largas filas, además. No, pues justamente nos está consultando una señora, no, lo que no hay es subterráneos, informarle que hoy no hay subterráneos, por eso la cantidad de gente acá. Hay un paro, una cuestión gremial, aparentemente. Es muchas veces lo que nos pasa. Javier Reina, justamente por eso le respondo mientras estamos al aire, porque gente que no sabía, que no estaba al tanto, que por supuesto se enteraron en los últimos minutos respecto del paro de subterráneos, que nos vienen a preguntar a nosotros, ¿qué es lo que está pasando en el día de hoy? Que hay esta cantidad de gente y las diferentes dárdenas. Nosotros empezamos en una de las tres, cuatro dárdenas que tiene aquí en Plaza Constitución, que se inauguraron hace muy poquito, y ustedes ven la cantidad de gente, no solo de misma, sino en las otras tres que se repiten de la misma manera. Enormes cantidades entre sobre y dar, una justamente que sale desde la estación, que muchos de ellos, como decía Javier, desde las estaciones que aquí toman el subterráneo y que deben ubicarse en las diferentes líneas de colectivos. ¿Sales muy llenos los colectivos allí, donde estás vos, no sé, debido a la garanta tiene gente? Repletos. Repletos, ¿no? Mirá, acá justo está llegando, creo que es el 12, no os digo a leer bien. Sí, el 12, por los colores, imagino que era el 12. Pero miren la cantidad de gente que sube. Claro. Porque ya uno tiene que buscar, no solo el colectivo que no es a mejor, sino el que menor gente tenga, para tratar de llegar a algún otro lado y de ahí tomarse otro colectivo. Repletos salen los colectivos allí. Repletos. El 137 todavía está esperando, cuando nosotros arrancamos la salida al aire, acababa de llegar y todavía está esperando a salir aquí. Ese que está aquí, adelante del 12. Para olvidarse de viajar a este estado, ¿no? No, hoy no. Hoy no. Hoy no. Hoy no. De ninguna manera. No, hoy menos. Más lunes que nunca se viene el día del colectivo. La realidad es que, justamente lo que les explicaba recién, mucha gente que nos viene a preguntar a nosotros, ¿qué es lo que pasa hoy que hay tanta cantidad de gente? Normalmente, insisto, por ejemplo, en Constitución hay, yo diría que desde los centros donde mayor cantidad de gente hay, justamente de la capital federal, no ha sido otros lugares, pero de la capital federal, para llegar a los diferentes puestos de trabajo, más la cantidad de gente que llega desde el sur hasta aquí. No solo en tren, sino también en otras líneas de colectivos que llegan hasta aquí a esta Constitución. Muchos de los que dicen en el subterráneo, la realidad creo que son cerca de 300.000 personas que salen solo a la mañana desde Constitución. Por lo menos si fuera la cifra hace un par de años, imaginamos que debe repetir también en el día de hoy. Pero ustedes, ¿no? Entonces, esta es la situación aquí en una de las páginas de Constitución. Bueno, afortunadamente no hace tanto río, decimos esto porque la temperatura está en 4 grados, esto mismo, con 2 grados como teníamos las últimas mañanas, ¿no? La semana pasada, realmente se hace mucho más insoportable, ¿no? Por ejemplo, también empieza a poner una reosa, a pasarlo mal, esperanza, ya sabe que va a llegar tarde a su trabajo. Muchos están con chicos, recién veíamos ahí, no sé, bueno, con los chicos hiperabrigados. Por lo menos, ¿no? En el día de hoy la temperatura parece no tener a la gente tan, no sé cuál es su percepción. No, por supuesto. Que no tan menos que ha subido la temperatura respecto de los primeros días de la semana pasada. O sea, recuerden el lunes pasado llorábamos directamente de frío, hoy se nota, la realidad es que ayudo un poco estos 9 grados, sería bastante peor la situación en estos momentos. Pero sí, hay mucha cantidad de gente que yo diría que con la cantidad de gente quizás podríamos subir un poco más de grado en la temperatura. No serían 9, serían acá ahora unos 12 de la cantidad de gente que tenemos, por lo menos en la dárcina donde estamos nosotros. Hay mucha gente y se nota. Y la bronca se sube a la temperatura también. O no decir que la altura que queda teniendo. Exacto, la mujer que veíamos antes, ¿no? Que decía, sí, basta que no puedo llegar a mi trabajo nosotros los encargados de informar en este momento, ¿no? Una mujer que normalmente llega hasta acá cerca de las 7 de la mañana y que en el día de hoy ya sale con esa cantidad de minutos de retraso desde aquí en el constituyente. Bien. Pues mira, el comunicado de Metrovías, que dice que no ha iniciado su servicio debido a la presencia de personas ajenas a la operación en la zona de vías, dice el mismo tiene su origen en el bloqueo de vías llevado adelante por un grupo de 30 personas que impiden la normal prestación del servicio liderado por un ex empleado con la finalidad de establecerse como una nueva representación gremial. Bueno, esto hay que aclararlo, y ahí lo seguimos leyendo, ¿no? Uno de los gremialistas en la mañana de hoy decía, no, no hay ningún ex empleado en las personas que están cortando, respondiendo justamente a este comunicado, ¿no? Nosotros la verdad es que no podemos ahora...